En forma de comedia dramática llega a las grandes pantallas Mamacruz, una película íntima y bastante cercana a la realidad que reivindica el placer femenino atravesado y controlado por la religión. Una actuación brillante dirigida por Patricia Ortega ha sido una grata sorpresa que pone la mirada con frescura en la búsqueda del placer, la sensualidad y el orgasmo. Un despertar personal que trasciende los mantos de las imágenes religiosas de la lencería erótica, de la mano de un descubrimiento propio, es la película que nos inspira hoy en Pueblo Villano.